Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación. No me dejes de creer, te pido. No te vas a agarrar mi olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación.